Bien amigos, aquí tenemos a un neón que se dañó esta parte, esta pieza está rota, aquí está rota, y esta pieza entra en esta otra que se llama pastear encendido, entra aquí, y esta es la que hace que el carro arranque y funcione todo, todas las cosas corrientes salen de aquí, de esta pieza que se llama pastilla encendido, si pastilla encendido o conmutador, también se conoce como conmutador, pero el problema es que aquí está rota esta pieza, entonces como se rompió esta, esta ya nada más abría el puro switch, prendía los avisos del tablero, pero el carro ya no daba y la marcha ya no funcionaba, entonces lo que estamos haciendo ahorita es poniéndole un switch universal, como estos, porque el cliente no quiso comprar esta pieza, que viene desde aquí, esta pieza lo mueve, es accionada por este switch, el switch de la llave, aquí está el switch, se viene para acá la pieza esta, sale acá, pero aquí le falta un pedazo, entonces el problema de que ya no da marcha, si arranca, si funciona, abre el switch, pero no da marcha, entonces estamos poniéndole ya un switch universal, donde, aquí yo he unido los cables, cable rosa, cable rojo, está unido, unir esos dos cables y estos van a corriente de batería, aquí el rosa y el rojo van, llevan la corriente de batería, aquí al, aquí al switch este, el cable azul, de aquí, de este conector, va a lo que se llama aquí ignición, de aquí del switch universal, el amarillo, este cable amarillo que está aquí, va al start, o salida para la marcha, entonces ya, ya está conectado aquí el, la marcha en start, cable amarillo, ignición, cable azul, batería, unir los cables rosa y rojo, de aquí del, de este conector, y los, la corriente de accesorio para que funcionen los limpiadores, direccionales y otras cosas, son, el cable es, el cable negro con franja blanca, y negro con franja naranja, negro con franja naranja, negro con franja blanca, son los que van aquí a accesorios, aquí en este, en el de accesorios del switch, aquí está de accesorios, aquí está dice accesorios, va de cable, los cables, negro con blanco, y negro con blanco, y negro con naranja, amarillo, estar o a la marcha, azul a ignición, y sería todo, de esta forma puede el carro funcionar, de hecho lo voy a arrancar, voy a abrir el switch ahorita, ahorita va a prender el switch, aquí tengo los avisos de, lo voy a dar, y te voy a dar marcha y ya va a arrancar, buenas tardes, si vieron ya, ya arrancó el coche, ahí está prendido, ahorita está trabajando el motor, arranca, ya arrancó, aquí por medio de este botón, este switch universal, lo apagamos, y aquí le damos marcha otra vez, arranca, y se apaga, y funciona todo de esta forma, un poco laborioso, pero si, de esta forma puede ser que el carro arranque, y yo aquí, aquí este carro traía un hoyo aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí abajo, aquí ya le hice más grande el agujero para poder sujetar el switch, entonces espero que les sirva este video, ahí estamos. O o o o o o o o Gracias por ver el video.